unidas por Extremadura. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar a don Remigio. Gracias. A continuación, tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, la portavoz del Grupo Proponente, doña Irene de Miguel, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Cordero. Yo le agradezco inmensamente el esfuerzo personal que usted hace por estar presencialmente hoy aquí. Y el señor Cordero es médico internista, ha sido profesor en la Facultad de Medicina, es experto en financiación sanitaria, es miembro de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública desde los años 80, cuando se conformó esta asociación, y es miembro también en la actualidad de la Plataforma por una Sanidad Pública de Calidad en Extremadura. El señor Cordero participó en la Comisión de Expertos, en el Grupo de Expertos que se conformó en 2016 en esta misma Asamblea, para llevar una propuesta común de todos los grupos parlamentarios que había en aquel momento en el hemiciclo a las reuniones que desde el Ministerio se estaban llevando a cabo. Y creo que su comparecencia hoy aquí es clave para poder profundizar en un tema tan importante como es la financiación sanitaria, obviamente por su dilatada experiencia, por su visión, pero también porque yo creo que, si no es la persona que mejor conoce el sistema sanitario extremeño y sus necesidades, pues poco le falta, porque yo no conozco otra. Entonces, creo que es muy importante escuchar hoy al señor Cordero y aquí en comisión, e invito además a todos los diputados y diputadas a que puedan leer los artículos que el señor Cordero ha publicado, el último en Diario Red, sobre la sanidad en el sistema de financiación autonómica. Creo que debería ser una hoja de ruta clave para esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora De Miguel. Y a continuación pasamos a la comparecencia de la intervención de don Remigio Cordero Torres por espacio de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación tanto del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura como estoy encantado de estar aquí con el resto de participantes en esta comisión no permanente. Yo ya es la segunda vez que comparezco en otra comisión no permanente hace ya diez años. Bueno, pues, en aquella ocasión fui invitado para hablar sobre la deuda histórica en sanidad, un tema que tiene alguna relación con lo que vamos a tratar hoy. Y luego, como ha mencionado Irene de Miguel, durante el año 2016 participé junto con otros cinco compañeros, economistas, juristas, sociólogos, Francisco Pedraja, Elena Manzano, Clemente Checa, Beatriz Muñoz y Pilar Durán, en el comité de expertos que elaboró el informe de Extremadura sobre el posicionamiento de Extremadura en cuanto a la financiación autonómica. Fue la única comunidad autónoma que incorporó a un médico a las comisiones de estudio sobre financiación. Yo creo que fue, aparte de la iniciativa de la Asamblea de Extremadura, Pilar Blanco Morales, que era entonces la consejera de Economía, fue también la que impulsó y tomó esa parte de esa iniciativa. ¿Qué hacía un médico en una comisión formada por juristas y economistas? Bueno, pues, a medida que se desarrolló la comisión, comprobé la pertinencia y la oportunidad de formar parte de la comisión por varios motivos. En primer lugar, por el peso que tiene la sanidad en el sistema de financiación autonómica, especialmente en Extremadura. En segundo lugar, por nuestra situación desde la cual visibilizamos perfectamente los resultados de las políticas públicas, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de servicios sociales. Y también porque creo que es pertinente porque en sanidad tenemos interiorizado el principio de necesidad, el principio de que las inversiones deben de ir destinadas en función a quien más lo necesite. Y eso quedó plasmado durante el periodo de la transición, en el año 79, se aprobó la ley de trasplantes, que todavía ha sido vigente. Y la ley de trasplantes establece que no se puede comercializar con el sistema sanitario y que el órgano donado altruistamente por una persona debe de ir para quien más lo necesite. Ese principio, los que trabajamos en el sistema sanitario lo tenemos interiorizado. Y el trasladar ese principio de necesidad como criterio fundamental en el reparto de fondos económicos es una característica del sistema sanitario que bien haría y que puede trasladarse perfectamente al sistema de financiación autonómica, al reparto de fondos. Yo voy a dar solo cinco ideas, cinco ideas y luego, si quieren, profundizamos en alguna de ellas o en todas ellas, a lo que nos dé tiempo. La primera idea es que el sistema de financiación autonómica nace con una asimetría fundamental que se visibiliza especialmente desde el sistema sanitario. La Federación de Selecciones en Defensa de Sanidad Pública elabora cada año un informe sobre los servicios de sanidad de las distintas comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas que sistemáticamente ocupan las primeras posiciones utilizando 31 indicadores son el País Vasco y Navarra. El País Vasco y Navarra destinan más de 2.000 euros por habitante y año a su sistema sanitario, mientras que la media del resto de comunidades es de 1.700 euros por habitante y año. Lo primero sería intentar, desde el nuevo modelo de financia autonómica que se diseñe a partir de la modificación del vigente de 2009, intentar superar esta asimetría. No crear nuevas asimetrías, sino intentar superar esta asimetría. Luego profundizo, si quieren, en los cálculos que me han llevado a establecer que se necesitarían alrededor de 300 euros por habitante a los 46 millones que no forman parte del País Vasco y de Navarra. Pero si se pretendiera equiparar, superar esta asimetría en todos los servicios que atiende el sistema de financiación autonómica, es decir, sanidad, dependencia y educación, se necesitaría entre 600 y 700 millones por ciudadanos de los 46 millones, una cantidad que estaría entre los 20.000 millones, entre los que había que incrementar la financiación global del sistema de financiación autonómica. Para que se hagan una idea de situación, cuando hicimos el trabajo en el 2016, el sistema de financiación autonómica disponía de 93.000 millones de euros y calculábamos en aquel momento 12.000 millones de euros para la superación. Ahora, con 150.000 millones de euros de presupuesto, se necesitarían entre 25.000 y 30.000 millones de euros para superar la asimetría. La segunda idea es que el criterio de población ajustada, aunque es measurable, es un buen método para el reparto de los recursos que, como repito, son insuficientes. Quizás necesite algunas modificaciones. El sistema de población ajustada tiene el peso que se le da a la variable superficie es del 1,8%, menor al que se le daba hasta 2009, que era del 4%, pero es insuficiente para compensar la incidencia que tiene la superficie de nuestra comunidad autónoma en el gasto de los distintos servicios sanitarios, especialmente de sanidad. En el año 2016 yo hice un estudio sobre la diferencia que había en las áreas sanitarias de Extremadura con menos densidad de población, Don Benito-Villanueva, con zafra y arena, con 20 habitantes por kilómetro cuadrado y las que hay con mayor porcentaje de población y encarecían entre un 5 y un 10%, es decir, la atención primaria. La atención primaria es una parte solo del sistema sanitario y una parte del sistema de financiación autonómica. Pero el criterio de población ajustada sería un buen criterio si se modificara aumentando el peso de la superficie. Desde las comunidades autónomas urbanas, que es donde están los núcleos de decisión y los núcleos de creación de opinión, Fedea, Ángel de la Fuente, Guillermo López Casanovas de Cataluña, o Santiago Lago, en mucho menos proporción, han defendido que para cambiar el criterio geográfico en un 1,8% sería necesario que hubiera evidencia científica que así lo aconsejaran. Pero cuando se estableció el 1,8% no había ninguna evidencia científica. Se estableció para contentar a comunidades autónomas urbanas, en el que les parecía desmesurado, el que se le otorgara un 4% o un 5% y producían las diferencias importantes. Por tanto, la segunda idea es que, siendo bueno el criterio de población ajustada, merece ser modificado. Y esa modificación incrementando, sobre todo, el criterio de superficie. El criterio de edad está bien contemplado, pero el criterio de superficie, que es lo mismo que considerar la densidad de población, es considerar un valor o su inverso. La tercera idea es que hay muchas comunidades en España, mayoría, en que su capacidad recaudatoria es inferior, inferior o muy inferior, como es el caso de Extremadura, a las necesidades de gasto. Cuando calculamos las necesidades de gasto, a partir del criterio de población ajustada, y decimos que Extremadura tiene 4.000 millones de euros de necesidades de gasto, si tenemos una capacidad recaudatoria de 2.696 millones de euros en el último presupuesto, pues, lógicamente, se necesita para equilibrar unas transferencias de nivelación. Tiene que haber comunidades que, en base a la solidaridad interterritorial, aporten una cantidad de otras comunidades que reciban. Unas comunidades que sean… Pero eso no se puede decir que esas comunidades son perdedoras y las otras salen beneficiadas. Eso simplemente es que hay comunidades ricas y comunidades más pobres y que, para que los servicios estén nivelados, es necesario que las comunidades ricas aporten más de lo que reciben. Es que es fundamental. Y esto no es un defecto del sistema, sino el núcleo realmente del sistema. El criterio de solidaridad establecido mediante comunidades que aportan y comunidades que reciben. porque lo que se pretende es nivelar los servicios públicos fundamentales. En principio se hablaba y los landes alemanes son característicos de esto de nivelación global. Es decir, de que el orden en el que se quedara después de las transferencias, las comunidades más ricas siguieran siendo más ricas y las más pobres son más pobres. Pero el sistema del que nos beneficiamos, que Extremadura es la comunidad que más se beneficia, evidentemente, del sistema de reparto, no se aproxima ni con mucho a cambiar el orden en cuanto a rentas. Se aproxima a equilibrar lo que se invierte en cada servicio de sanitario, educativos y de dependencia. Esa sería la tercera idea. Y la cuarta idea sería que los fondos denominados fondos de convergencia que se añaden al reparto que se hace mediante transferencias de nivelación aplicando el que hay comunidades que reciben y comunidades que aportan, los fondos de convergencia realmente no son fondos de convergencia. Los fondos de convergencia son dos. El fondo de cooperación que se reparte entre diez comunidades autónomas, las más pobres, y que son tres mil millones de euros, tres mil trescientos, tres mil doscientos millones de euros, y la liquidación de dos mil veintidós, que es la última que se ha publicado, y el fondo denominado fondo de competitividad, que va, se reparten cinco mil millones entre las cinco comunidades más ricas, Madrid, Casaluña, Baleares. Ahí hay una tendencia tendencia a introducir oculto un principio de ordinalidad, porque aquellas comunidades que más, después del reparto establecido, aplicando el criterio de población ajustada entre comunidades autónomas, se considera que las adhesiones son importantes, se introduce este fondo de competitividad, pero la fórmula se hace después de repartir el dinero. Es decir, cuando se pacta políticamente y bilateralmente con las comunidades autónomas más ricas, cuántos estarían conformes en recibir para aceptar el modelo, en ese momento se establece una fórmula que justifica el resultado. Se hace la fórmula después del resultado. Yo les invito, si quieren profundizar en esta comisión, a un trabajo, un libro de Sandra León sobre el sistema de financiación autonómica que clarifica mucho algunos de los temas que vamos a tratar y que es de aplicación en Extremadura. Y la quinta idea es que el sistema no es finalista y debería serlo. Es decir, una vez que, argumentando lo que nos cuesta la sanidad, lo que nos cuesta la educación y lo que nos cuesta la dependencia, se hace un reparto que, como digo, va hacia la solidaridad si se aplica el criterio de población ajustada y en contra de la solidaridad si se aplica los fondos de competitividad, una vez que se hace este reparto, cada comunidad autónoma libremente destina ese dinero que recibe para sus servicios a esos servicios considerados fundamentales o los destina a otros objetivos. Así, Extremadura ha sido siempre la comunidad autónoma que más porcentaje de su PIB, entre otras cosas porque tiene un PIB bajo, destina a la atención sanitaria y a la atención de servicios sociales y a políticas sociales en general y esto hay que mantenerlo, es decir, que Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma que más porcentaje, que más esfuerzo hace porque el hacer esfuerzo, el esfuerzo fiscal sobre ese tema es también una muestra de coherencia con lo que debe ser para que todos los pacientes extremeños queden los servicios sanitarios queden nivelados. No nos sirve cuando se defendía el acuerdo o el pacto que ha motivado gran parte, aunque yo sé que la convocatoria de esta comisión y la iniciativa de esta comisión es previa al acuerdo de gobierno de Cataluña, pero no nos sirve no nos sirve decir que aunque se aplique el principio de ordinalidad los servicios sanitarios educativos y sociales van a ser similares no nos sirve tienen que ser iguales es decir tienen que ser con igual tienen que garantizar la igualdad de acceso no similares y el principio de ordinalidad no va a garantizar esa igualdad de acceso si se aplica el principio de ordinalidad será un gran retroceso y las comunidades ricas la distancia que se ha cortado de comunidades ricas y comunidades pobres se agrandará aumentará esa brecha que volviendo a mi comparecencia de hace más de diez años yo creo que en el sistema sanitario la brecha sanitaria entre nuestra comunidad autónoma y otras comunidades autónomas ha disminuido nuestros servicios sanitarios han mejorado claramente y la porque Extremadura en esa inversión anual que se hace en euros por habitante siempre ha estado por encima de la media y si se habla en porcentaje del PIB si se habla en euros por habitante y se habla en porcentaje del PIB todavía más por tanto como conclusión Extremadura debe de pedir un incremento de los fondos destinados al sistema de financiación autonómica para superar esta asimetría con el País Vasco y con las comunidades de régimen foral lo que tenemos que hacer es intentar traer unos servicios sanitarios iguales que los que tienen mayor capacidad económica el principio de población adoptada es adecuado pero necesita modificaciones desde Extremadura se pedirían modificaciones de acuerdo con la superficie es normal que haya comunidades que aportan y comunidades que reciben y el factor de competitividad es un factor donde está el principio de ordinalidad oculto pero que en definitiva el espíritu que traduce es reducir la solidaridad entre comunidades autónomas que establece el criterio de población adoptada en diciembre del 2021 el grupo de expertos que habíamos elaborado recibimos un informe del Ministerio de Hacienda al que ya ha hecho referencia aquí Carlos Sánchez Mato en la intervención que me pasó el informe con el que manifestábamos nuestro acuerdo con el criterio de población ajustada no se hablaba nada de fondos de competencia es decir que ese criterio de población ajustada debe ser modificándolo aumentando la superficie el que rija el principio de solidaridad totalmente en contra del principio de ordinalidad y él se reivindicaba hace bien en reivindicar desde Madrid que haya un suelo de inversión nosotros no necesitamos desde Extremadura reivindicar un suelo porque las políticas que se han hecho a nivel de la comunidad autónoma han sido de intentar estar por encima de esa media de inversión en euros para habitantes y en tantos porcientos de PIB yo si quieren que profundice en alguno de los estudios abiertos no sé si me ha gustado el tiempo sí creo que sí muchas gracias pues muchísimas gracias señor Cordero Torres se ha ajustado perfectamente a su tiempo ahora pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios empezando de menor a mayor por lo que tiene la palabra doña Irene de Miguel por un espacio de cinco minutos señor Cordero no sé si es por los años de docencia pero no solo se ajusta el tiempo sino que ha sido claro pedagógico y la verdad que da gusto escucharle y creo que además esos cinco puntos que usted ha tratado son cinco claves imprescindibles para un sistema de fiscalidad de financiación que sea justo no solo con Extremadura sino que sea justo con un país que está en equilibrio territorial yo me leía hace poco su artículo sobre el sistema de financiación la sanidad en el sistema de financiación autonómica y obviamente es imposible no coincidir con muchas de las cuestiones que usted planteaba allí como es la importancia de la ruralidad para no seguir ahondando en la brecha urbano-rural y eso tiene que ver con la población ajustada pero a raíz de precisamente la comparecencia del señor Sánchez Mato yo quería preguntarle porque el señor Sánchez Mato nos decía que no debíamos de apostar por empezar a pelearnos entre otras comunidades con que si la tasa de envejecimiento debe de pesar más que si la dispersión debe de pesar menos sino que debíamos de plantear cuánto cuesta la sanidad pública en cada territorio y blindar esa propuesta de tal manera que sea con un objetivo finalista que ninguna comunidad autónoma puede invertir menos en sanidad siempre pueda obviamente invertir más entonces si usted plantea que necesitamos 300 euros por habitante para cubrir las necesidades sanitarias de Extremadura no nos podemos bajar de esa cifra y eso tiene que ser en realidad nuestro nuestro suelo coincido esa era una de las cuestiones que le quería trasladar coincido también en que en el sistema de financiación autonómico al final siempre ha obedecido a criterios políticos que se disfrazan de criterios técnicos y nos cuelan la ordinalidad en fondos cuando está claro que la ordinalidad no puede competir con la solidaridad que es un principio constitucional y que se está vulnerando y también quería señalarle una cuestión que es la paradoja de que Extremadura dentro de este modelo actual no esté no salga mal parada ¿no? y sobre todo el tanto por ciento que destinamos a sanidad que es del 59% de lo que nos llega al sistema de financiación que supone el 10% de nuestro PIB que dista mucho de lo que suponen otras comunidades autónomas pero que es curioso que estemos a la cola en las listas de espera por delante de Andalucía que nos acaba de ganar por unos escasos días ¿no? es curioso que invirtamos tanto en sanidad y que luego esto se traduzca en que somos campeones en listas de espera o que nuestros indicadores sociales básicos como es pobreza como es exclusión social son los más altos de todo el país entonces ¿aquí qué está pasando? obviamente que necesitamos yo creo más inversión que aún así aunque tengamos no salgamos mal parados es insuficiente pero supongo que también tiene que ver con la gestión que se está se ha estado haciendo de esta inversión y luego lo que sí que quiero dejar claro es que la derecha quiere hurtar en esta comisión el debate sobre un sistema de fiscalidad armónico y yo creo que viene de la mano el anterior compareciente el señor Martínez Olmos lo ha dicho es que es la base del sistema de financiación autonómico es un sistema de fiscalidad justo redistributivo y progresivo y si nosotros lo que hacemos aquí es un seguidismo de las políticas de la señora Ayuso de los juegos del hambre del dumping fiscal que es una política que no nos beneficia en absoluto y que lo único que nos va a hacer es llevarnos a la ruina como comunidad autónoma pues entonces y con esto quería hasta citar las propias palabras del señor Feijó pero ahora mismo no las voy a encontrar que decía claramente que él no entendía cómo había comunidades autónomas que aún no teniendo la suficiente capacidad de con sus impuestos luego cogían y hacían una bajada de impuestos a las grandes fortunas obviamente y luego pedían dinero a Madrid o sea eso es una hipocresía absoluta y es lo que estamos viendo que está haciendo la señora Guardiola bajar los impuestos a las grandes fortunas de traer dinero de las cuentas públicas de la hucha común y luego decir que necesitamos luego ir a Madrid con 88 medidas para que sea Madrid quien nos saque las castañas del fuego pues sinceramente creo que aquí hay una hipocresía manifiesta es curioso señor Cordero que cuando usted participó en la comisión de expertos junto a la señora Manzano que ahora es consejera la señora Manzano en ese momento defendía la armonización fiscal y puedo sacar aquí declaraciones en prensa donde la señora consejera de Hacienda defendía que no podíamos estar peleándonos con Madrid que estaba siendo un sumidero de riqueza porque estaba haciendo un dumping fiscal ahora es todo lo contrario ahora ya no defiende la armonización fiscal y saca pecho de haber sido la comunidad autónoma que más beneficios fiscales hemos puesto en marcha en el último ejercicio y eso precisamente no beneficia al territorio y seguimos seguimos con listas de espera terribles seguimos con datos de pobreza que yo creo que nos deberían de hacernos plantear a todos como puede ser que 390.000 personas en Extremadura estén en riesgo de exclusión la señora de Miguel ya ha pasado su tiempo con creces le arruco en 30 segundos que vaya a finalizar pues finalizo simplemente planteando el tema que le preguntaba sobre blindar la sanidad y los servicios públicos en un suelo de inversión si eso puede ser otra de las fórmulas que quizá avancen hacia un sistema de financiación que abandone el sesgo político y se centre en criterios técnicos muchas gracias muchas gracias señora de Miguel por el grupo parlamentario de Extremadura tiene la palabra don Javier Arroa bravo arroja buenos días señor presidente bueno don Romigio muchísimas gracias por venir hasta su casa en ese sentido yo voy a ser muy breve ha sido muy interesante lo que ha puesto usted aquí las cinco ideas aportadas que evidentemente desde nuestro grupo pues evidentemente las tendremos en cuenta en lo que en lo que en lo que se trata de la financiación como hemos venido aquí a escuchar yo no trato de criticar ni nada sino sencillamente intentar aprender y esto ha hablado del sistema financiación autonómico está simétrico claro y ponen el ejemplo del País Vasco y Navarra ellos tienen su financiación singular como quieren también en Cataluña bueno pero simplemente ya le digo que es un principio de solidaridad en ese sentido también es un criterio que sería idealista porque evidentemente no se da ojalá se diera pero ciertamente la verdad es que eso brilla por su ausencia en ese sentido y nada más sino sencillamente escucharle y ya le digo que esas ideas pues un poco trasladar y un poco ajustarla a lo que necesitamos aquí muchísimas gracias muchas gracias señor Bravo por el grupo parlamentario socialista y por el espacio de cinco minutos tiene la palabra don Jorge Amado muchísimas gracias señor presidente don Remigio Cordero muchísimas gracias bienvenido es todo un lujo un placer tenerle aquí sus aportaciones pues no esperábamos otra cosa han sido muy pedagógicas suscribo muchas de las palabras que ha dicho la señora de Miguel puesto que incluso bueno me ha pisado algunas de las aportaciones o de las preguntas que quería que quería hacerle porque ha sido una una exposición muy pedagógica y que sin duda va a aportar mucho a esta comisión una comisión que ha sido impulsada a instancias de este grupo parlamentario porque queríamos seguir trabajando esto no viene no parte de cero usted lo ha dicho ha formado parte de un comité de expertos que ahora me referiré a ello porque me gustaría hacerle una serie de preguntas sobre eso y somos pioneros yo creo en esta comunidad autónoma desde que se caducó el sistema de financiación autonómica en empezar y en avanzar en una serie de trabajo una serie de trabajos rigurosos serios que se pusieron ya en marcha hace unos años usted afortunadamente ha formado parte y nadie mejor que usted para que venga aquí no a escuchar mítines como ha tenido que escuchar desgraciadamente el anterior compareciente que nos ha faltado solamente aquí sacar una bandera al partido popular menos que nos ha faltado esperemos que usted no tenga que volver a escuchar una especie de mítines aunque luego me referiré a él pero sí a que venga usted a aportar y a enriquecer los debates que en esta comisión se requiere una comisión de altura y con respecto al comité de expertos usted ha dicho que efectivamente formaba parte de la actual consejera de Hacienda la señora Elena Nevado la primera pregunta que quiero hacerle es muy sencilla imagino que en ese comité de expertos Manzano perdón señora Elena Manzano no Nevado en ese comité de expertos se hablaría de fiscalidad cuando se habla de financiación autonómica que es algo que quiere eludir actualmente el PP y la propia consejera se hablaría de fiscalidad en ese comité de expertos ahora no no sé por qué la señora consejera antes sí quería hablar es formada parte en ese comité de expertos por cierto un gran trabajo que hizo ella también hicieron ustedes y ella también ahora no sabemos por qué ella el partido popular tampoco pero ella no quiere hablar de fiscalidad cuando se habla de financiación autonómica algo que es absolutamente absurdo porque todos creo que uno nada más que yo recuerdo de los comparecientes que han pasado por aquí todos los comparecientes están vinculando la financiación autonómica con la fiscalidad es que es obvio es que no se puede hacer de otra manera negar lo demás es evidencia es negar la evidencia y otra pregunta que le quiero hacer también de ese comité de expertos hablaría de armonización de cómo nos afecta a Extremadura la armonización fiscal o entrar en una competitividad fiscal con otros territorios que yo sepa la señora Elena Manzano en esa época también como ha dicho la señora Irene Miguel defendía la armonización fiscal ahora se ve que no no sabemos qué ha pasado no sé si usted nos podía explicar qué defendía ella también como experta en ese momento si ha cambiado su opinión o no yo entiendo que ese de ese informe que lo hemos leído salía todo lo contrario es decir salía lo evidente que entrar en una competitividad fiscal con otros territorios de Extremadura es la gran perjudicada de hecho hay algo y hay una evidencia y afecta a la sanidad y es que a medida que vamos creciendo en competitividad fiscal que algunos sacan pecho de ellos y se creen orgullosos de eso es decir competitividad fiscal ganar para unos pocos ¿no? quitarle impuestos a los ricos al final estamos cayendo peligrosamente en la valoración de nuestra sanidad pública son vasos comunicantes a eso me gustaría que usted hiciera si hay una realmente una relación de una cosa con otra y luego para acabar simplemente con respecto al meeting que acabamos de escuchar hay que recordar que la financiación autonómica se caducó en el 2014 Mariano Rajoy estuvo gobernando hasta el 2018 ahora piden que se convoque la conferencia de presidente cuando Mariano Rajoy solo convocó dos conferencias de presidente desde el 2000 una en el 2012 otra en el 2017 el actual gobierno ha convocado 20 conferencias de presidente para que quede una cosa y luego no sé si sacar esto no sé si sacar esto porque aquí se habla mucho del cupo catalán lo saco lo leo voy a leer un párrafo nada más trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña que corresponda que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la generalidad este modelo permitirá mediante el establecimiento de fórmulas de colaboración entre la agencia tributaria de Cataluña y la agencia estatal de la administración tributaria la gestión, recaudación, liquidación y pensión de la totalidad de los impuestos propios cedidos y transferidos es decir la llave de la caja única y dice aseguraremos que el nuevo modelo de financiación respete principios de ordinalidad esto no lo dicen los socialistas ni lo dice Unidas por Extremadura esto lo decía el Partido Popular en el año 2012 esto lo decía el Partido Popular en el año 2012 o sea aquí hablemos con propiedad cuando hablemos de las cosas del comer esto ¿qué quiere decir? que nosotros si no estamos en serio de esta comisión y que no vamos aquí a soltar su flama partidista ni nada nosotros queremos escucharle queremos que ustedes dejan a las aportaciones y que realmente esta comisión sirva para algo que desde entonces y usted lo ha dicho desde el 2014 si venimos trabajando en esta comunidad autónoma venimos avanzando y otra cosa importante desde entonces si se ha trabajado de acuerdo con todos los grupos y por primera vez en mucho tiempo ya acabo ya señor presidente en uno de los últimos plenos se ha roto esa unanimidad que si ha habido siempre en esta cámara cuando hemos hablado de financiación autonómica y eso se lo tiene que hacer mirar el actual gobierno de la Junta de Extremadura nada más gracias muchas gracias señor Amado por la final este turno de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios tiene la palabra por el grupo parlamentario popular doña Isabel Bavia muchas gracias señor presidente buenos días a todos señor Cordero Torres en nombre del grupo parlamentario popular le agradezco su presencia en esta comisión de financiación autonómica de la asamblea de Extremadura todos los diputados de esta comisión somos conscientes de la importancia que tiene poder escuchar a los expertos en una materia que tanto nos preocupa a todos los extremeños en su caso además nos encontramos con un experto en financiación sanitaria una materia que sabemos que conoce en profundidad por su formación y experiencia profesional como médico también como profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Extremadura también es importante tener en cuenta su paso por la política como portavoz en el ayuntamiento de Badajoz del grupo municipal podemos recuperar Badajoz señor Cordero pero en los días previos a esta comisión he leído varios artículos suyos en los que habla principalmente sobre la defensa de la sanidad pública sobre el sistema sanitario español sobre su calidad el gasto por habitante la población marginal sobre la posibilidad de mantener conciertos con la sanidad privada y principalmente sobre la necesidad de garantizar el acceso a los servicios públicos en las comunidades autónomas de baja densidad poblacional como es el caso de Extremadura usted siempre ha defendido que los servicios sanitarios públicos deben garantizar un acceso equitativo a toda la población independientemente de su capacidad económica y del lugar donde uno resida en eso creo que todos estamos de acuerdo a todos nos preocupa que se garantice el acceso a la sanidad pública en condiciones de equidad con independencia de la renta y con independencia del territorio y para eso se necesitan muchos recursos recursos que se ponen en peligro cuando en un momento como el actual los partidos independentistas reclaman un trato fiscal para Cataluña diferente al resto de comunidades autónomas y es que de llevarse a efecto el cupo catalán el principio de igualdad entre todos los españoles se vería gravemente perjudicado y nos veríamos reducidos veríamos reducidos los recursos que por supuesto afectarían negativamente a la sanidad pública extremeña señor Cordero por eso entendemos que es tan importante esta comisión de financiación autonómica en la que tanto su comparecencia como la del resto de expertos serán tenidas en cuenta por todos los grupos parlamentarios para las conclusiones finales en un tema que tanto nos preocupa a todos muy importante todo lo que ha compartido usted hoy con nosotros ha hablado sobre el reparto de fondos sanitarios referido a los trasplantes de órganos al principio de su intervención también ha hablado del criterio de población ajustada un criterio que considera acertado siempre que se tenga en cuenta el criterio de superficie también ha hablado de la capacidad recaudatoria de las comunidades autónomas y de la nivelación de los servicios públicos fundamentales algo que me parece muy interesante si puede profundizar un poquito más al final también ha hecho referencia al fondo de cooperación y al fondo de competitividad y muy a destacar lo que han comentado casi al final de su intervención sobre su oposición al principio de ordinalidad señor Cordero yo le agradezco nuevamente su comparecencia en esta comisión le agradezco la claridad con la que ha expresado cuestiones tan importantes que nos afectan y nos preocupan a todos los extremeños lo que está claro es que es una necesidad reivindicar más que nunca una financiación justa para Extremadura que cuente con los recursos suficientes para impulsar el crecimiento que esta región se merece tal y como ha manifestado la presidenta de la Junta de Extremadura el viernes pasado en Moncloa donde también recalcó que la financiación precisamente debe abordarse en la conferencia de presidentes porque es un tema que nos afecta a todos los españoles y después por supuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya para finalizar a la vista de la situación existente ahora mismo a nivel nacional y de toda la incertidumbre que genera el cupo catalán siendo usted además un experto en financiación sanitaria algo que nos ha quedado bastante claro me gustaría que nos diera su opinión sobre las consecuencias que podría tener para la sanidad pública extremeña la ruptura de ese principio de solidaridad tan necesario para nuestra región muchas gracias muchas gracias señora Baviano y finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios para cerrar el debate tiene la palabra el compareciente don Remigio Cordero Torres por espacio de diez minutos bueno muchas gracias procuraré ajustarme al tiempo voy a especificar algunos de los aspectos empezando por Irene de Miguel que ha mencionado el documento de Carlos Sánchez Mato sobre blindar poner un suelo yo entiendo que cuando se hace política sanitaria en la comunidad de Madrid hay necesidad de exigir y de pedir que se blinde un suelo que se blinde un suelo porque de la cantidad que recibe la comunidad de Madrid solamente destina un porcentaje muy pequeño creo que un 4% de su PIB en una comunidad tan rica que destina un 4% de su PIB a atención sanitaria mientras que nosotros estamos destinando un 10% nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo entiendo que se pide ese blindaje pero claro hay que tener en cuenta que en la política que se hace desde la comunidad de Madrid no solamente se intenta ahorrar para destinarlo a otros fondos sino que el destinar poca cantidad al sistema sanitario público tiene otra estrategia que es favorecer la iniciativa privada en amplios ámbitos especialmente en atención primaria donde hay un abandono total de la atención primaria en la comunidad de Madrid y que se resiste a asumir el papel que realizó durante mucho tiempo de bloquear y de impedir el proceso de transferencias sanitarias y cuando he mencionado 300 euros por habitante voy a repetir otra vez el cálculo porque es la precipitación de la primera intervención en España hay 2.900.000 personas que se benefician de esa comunidad foral correspondiente al País Vasco y Navarra hay 46 millones de ciudadanos que están en el régimen común yo lo que comentaba era que para equiparar en sanidad el gasto de las comunidades del régimen común vamos a decir queremos que todos los ciudadanos reciban 2.000 euros por habitante y año necesitamos incrementar el aporte que se hace a los ciudadanos que somos que nos beneficiamos del régimen común en esta cantidad de sanidad si ampliamos nuestra ambición y decimos sanidad educación y dependencia ya nos vamos a 600 millones de euros a 600 euros por habitante y año que multiplicado por los 46 millones son los que tendríamos que reivindicar para eso se necesita una política fiscal que sobre todo esa política fiscal vaya a aquellas personas que más beneficios tienen y de donde se puede sacar yo recuerdo cuando Monago se incorporó como presidente de la comunidad autónoma de Extremadura en sus primeras intervenciones recuerdo perfectamente que reivindicaba su oposición frontal al principio de ordinalidad luego el partido en su en el acuerdo global rechazaba o apoyaba el principio de ordinalidad ¿por qué? porque el peso ideológico de 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 algunas comunidades autónomas no solamente está en la riqueza sino en su capacidad ideológica de imponer sus posiciones al resto del partido en otros territorios que están defendiendo cosas que no le interesan objetivamente es decir que el que se suban los impuestos a las personas que tienen ingresos por encima de 300.000 euros o 600.000 euros que se defienda desde Extremadura sea detrás de la etiqueta que sea del partido popular de Vox de de unidas por Extremadura o del PSOE es una barbaridad es decir y Monago en alguna declaración recuerdo que decía defender desde Extremadura políticas neoliberales y que cada uno defienda es una es una barbaridad es decir que yo desde los expertos que analizamos que se puede llegar a una se pueden llegar a acuerdos con personas que han sido propuestos por otros grupos políticos Elena Manzano yo conocí a Elena Manzano en la sede de Podemos de Extremadura porque Elena Manzano fue propuesta como experta entonces la profesora por la comunidad por el partido popular y por Podemos en aquel momento que era quien tenía representación en la asamblea en aquel momento yo la conocí allí y naturalmente durante el debate llegamos a llegamos de acuerdo porque cuando se analiza racionalmente qué es lo que deben de pedir las comunidades pobres al reparto de fondos pues lo lógico es que se considere y se defiendan esas variables y no otro tipo de variables entonces el seguidismo de determinadas políticas que nos perjudican es totalmente perjudicial entonces yo creo que hay unas ideas básicas que yo creo que en el fondo se ven obligados a defender las personas que están bajo la disciplina que yo respeto la disciplina de votos y entiendo la disciplina de votos de otros grupos políticos son contradictorias con una mínima coherencia desde la comunidad a la que representan en cuanto a por qué ahora sigue habiendo importantes listas de espera en la comunidad autónoma yo creo que en muchas ocasiones cuando perdemos de vista esto se lo oí precisamente decir una advertencia que decía Javier Arroca en una jornada sobre la atención primaria en Madrid es decir el que tengamos presente es una cosa parecida a lo que se dice cuando se dice que el tren se estropea muchísimo en Extremadura que se han firmado las declaraciones en este sentido como cuando antes se decía que no se podía decir que en Extremadura hacía mucho calor porque eso perjudicaba el turismo bueno pues cuando se analiza todo en el contexto esas afirmaciones que van las listas de espera van aumentando van empeorando efectivamente ha habido disminución en los últimos tiempos pero estamos beneficiando indirectamente cuando nosotros cuestionamos la capacidad del sistema sanitario público para solucionar con criterios de gestión su tiempo de demora o sus principales déficits estamos colocando en un segundo nivel las grandes ventajas y los grandes avances que hemos tenido con la defensa por parte de la población fundamentalmente y con las políticas que se han hecho en defensa del sistema sanitario público es decir que tenemos que intentar mantener esos principios básicos población ajustada que mide las necesidades de gasto que no es perfecto que el sistema es modificable sí pero estamos de acuerdo estamos de acuerdo llegamos a un acuerdo a eso fondo de competitividad tenemos que llegar a un acuerdo fondo de competitividad es principio de ordinalidad encubierto no al principio de ordinalidad desde Extremadura desde Extremadura y desde las comunidades autónomas que tienen 25 habitantes por kilómetro cuadrado por favor cuando Ángel de la Fuente en CEDEA dice que se demuestre que es más del 1,8% pero hombre como ha demostrado usted que la superficie pesa un 1,8% ¿de dónde lo ha sacado? antes de que se hiciera el libro de Sergio del Molino la España vaciada en elogio escribí un artículo sobre la densidad demográfica y los criterios sobre la sanidad en el que analizaba un poco esa ese peso que tiene sobre esa dialéctica entre comunidades urbanas ricas y comunidades rurales pobres que trasciende y que pesa sobre las decisiones de los políticos y pesa también sobre los posicionamientos de los partidos políticos en su conjunto y condiciona el posicionamiento del partido político en su conjunto independientemente del territorio que representa yo esto lo comentaba con el Tomás Guitart el responsable de Teruel existe que defendía unas posiciones en ese sentido de que y que propició este análisis el crecimiento de algunas plataformas en algunas comunidades autónomas que defendían fundamentalmente el territorio hay cosas que está claramente que debemos de defender en el territorio y que y yo lo aprovecho porque el el portavoz de Vox ha mencionado he visto alguna de las comparecencias anteriores y he visto sus comparecencias anteriores sobre su posición al sistema de financiación autonómica y si en alguna cosa nos hemos beneficiado de las transferencias sanitarias de las transferencias del proceso de transferencia y del estado autonómico ha sido en las transferencias sanitarias en el que podamos decidir en Extremadura estemos militando en donde militemos el que podamos decidir en Extremadura donde destinamos nuestros fondos el que no nos olvidemos del hospital de la Siberia no nos olvidemos en la Sierra de San Pedro que cuando yo vine aquí hace 10 años a hablar de la deuda histórica la brecha que existía entre Extremadura y otras comunidades autónomas era mucho mayor y ese 7% de rendimiento neto acumulado durante todos estos años ese rendimiento neto ha sido el que ha permitido que nos aproximemos en nuestro sistema sanitario que es buenísimo en nuestro sistema sanitario público a la realidad de otras comunidades autónomas yo soy ahora usuario del sistema sanitario público he sido usuario del sistema sanitario público y me beneficio ahora de naturalmente cuando lo defendía como trabajador sanitario como plataforma de defensa de energía pública no pensaba que iba a ser beneficiario posteriormente pero viendo la edad sabía que todo tiene que llegar yo si tenéis alguna creo que he respondido a armonización fiscal naturalmente sí a la propuesta del partido socialista armonización fiscal incremento de la fiscalidad a los presupuestos a los ingresos más altos modificación del IRPF sustancial ¿dónde vamos a encontrar los que ganan más de más de 600.000 euros y más de 300.000 euros hay 18 veces más en la Comunidad de Madrid que en la Comunidad de Extremadura 18 veces más de personas que ganan más de 600.000 euros que están allí y es que no podemos desde Extremadura estar en contra de una armonización fiscal y creo que he hablado de la lista de espera y por supuesto lo que ha mencionado también Irene de Miguel los criterios políticos los criterios técnicos disfrazados de criterios políticos había el peso específico en el sistema de financiación de los representantes de otras comunidades autónomas de los representantes de Madrid de Barcelona de las zonas urbanas y muchos muy superior a nosotros nos representó a Extremadura nos representó a Francisco Pedraja que fue el presidente del Comité de Expertos y luego Elena Manzano fue la que representó las posiciones del Comité de Expertos que eran posiciones en las que es fácil llegar a acuerdos porque es fácil llegar a acuerdos lo importante es defenderlo después en el terreno político esos acuerdos a los que hemos llegado unitariamente todos los grupos políticos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura creo que me ha gustado de nuevo se ha pasado un poquito pero muy bien muy bien en clase me sonaba el tipo y decía se acabó la clase y se levantaba si no se levantaban antes de tal manera le damos las gracias por su comparecencia y por sus aportaciones a estas comisiones que seguro nos serán de muchísima de muchísima utilidad le damos las gracias a don Reynidio Guarderos Torres por su comparecencia y finalizamos esta comparecencia suponemos la sesión hasta y media que comience la próxima buenos días muchas gracias gracias